¡Hey! Cambio de fase y este... Muerte táctica. No atrapamos absolutamente a nadie en esa pirostrellita de gravedad. Así es. Y ahora es pirostrella también. ¡Auch! Nadie mató a Mkillsquad7. Esos nombres como de gringo de 15 años, ¿no? Toma. Entonces, pues sí, vamos a estar usando la Mozambique. Muy poderosa esta arma. La consideraría mejor que la Mastiff. Porque esta tiene mejor puntería. Tiene, no sé, como que yo la siento incluso con un poquito más de daño. Este, más fácil de usar. El cartucho tiene más cartucho. Las balas, este, son más, este, directas. La forma en la que dispara es mejor. Y si más en sí, pues mejor arma, ¿no? Es eso. Que es mejor que la misma escopeta en sí. O sea, es una pistolita mejor que una escopeta. Así, por completo. Y no sé si decir que eso está muy OP. Pero está bien, ¿no? Casi nadie la usa, al fin y al cabo. ¡Auch! A mataron con Spitfire así desde 10 kilómetros de distancia. Desde su spawn. Vamos a dar aquí una superruta de ganchito. Y, pues, aprovechando que estábamos usando la estrella de gravedad, pues, vamos a poder dar ciertos tiros chidos, ¿no? Vamos a poder agarrarlos con esa estrella de gravedad y dar esas muertes chistosas de las que yo me burlaría, como ustedes lo saben. Y ahorita el equipo enemigo no le están dando ganas de salir de su punto de reaparición. Dicen, no, aquí estoy bien, ¿no? Este... No tengo por qué salir. Estoy en mi casa. Entonces, pues, no sé si empujar con esta arma sea la mejor idea. ¡Auch! Vean, van reapareciendo y ahí se quedan un ratito. Aunque él creo que apenas iba llegando, entonces no me quejo. El único problema con esta arma, se podría decir, es calcular a dónde va a caer el tiro, dónde va a terminar. Y estoy muriendo en extremo muchísimo. Creo que voy a tener que cambiar a cambio de fase. Voy a tener que cambiar al cambio. Para, pues, vivir más, ¿no? Que se me haga muchísimo más fácil matar y no morir. Porque como traemos muerte táctica, pues, este... Esto va a estar muy fácil de usar así. ¡Ale! ¡Oh! ¡Ay, Snoop! ¡Y! Deja, quito eso. ¡Y! ¡Y! Lo mataron con la cuchilla de pulso. Lo vi todo. Vi cómo lo apuñalaron con la espalda. Algo así estilo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Te daba chance de correr. Pero, bueno, los nazis te daban chance de correr y te mataban. Te disparaban por la espalda. Algo así le pasó al pobre vato, ¿no? Y la cuchilla de gracia. De hecho, ya llevamos 60 puntos. ¡Rayos! Esto va muy rápido. A pesar de que el equipo enemigo está muy escondido, llevamos ya muchísimos puntos. Buen equipo, buen equipo. Y otra vez. No nos salió el Gravity Boost. Estamos, este, chauqueándolo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¡Auch! Esa torreta. Pensé que no iba a alcanzar a voltear hasta donde yo estaba. Pensé que no tenía ese ángulo. Y de repente me mató de como tres tiros. Hay que buscar a ese C-Boss, ¿no? Que ya me molestó eso. Que ya me haya matado dos veces. Y una haya sido su torreta. Ya vamos a morir diez veces. Esto está bastante mal. Creo que vamos a tener que ahora sí explotar el cambio de fase. ¡Auch! El mismo vato ya me mató. Este Hot Dog. Y lo peor es que lleva siete apenas. O sea, la mayoría de los que ha matado el sido y yo. Y les puedo jurar que sigue aquí adentro. ¡Toma, perro! Ya. Tenía que hacerlo. Tenía que, perdón. ¡Uy! Cambio de fase. Les digo, vamos a tener que explotarlo un poquito más. Si queremos ya no morir. Si queremos no, este, seguir viéndonos mal con esta arma. Pero podemos seguir atorándonos con cualquier saltito meco, ¿no? ¿Por qué no? Aquí tenemos uno atrás. Ya lo escuché saltar. No sé si era enemigo aliado, pero escuché a alguien aquí atrás. De hecho, era enemigo. Y me mataron con Kraver. Vámonos. Quiero ver ese tiro. Ah, pensé que había sido un super tiro. Pero no. Era un tiro que ya llevaba rato viéndome. Que ya llevaba tiempo intentando. Miren, este Hot Dog otra vez metido adentro de un edificio. Toma. Ya sal de ahí. Aquí vamos a entrar y sobrevivir si es que se puede. Ya iba a echar el ganchito ahí a la esquina del edificio hasta que me acordé que no. Que estoy usando cambio de fase. Vamos a empujar. Aprovechando que lo traemos, vamos a explotarlo. Como dije. Como bien dije, ¿no? Como dice el dicho. Ahí está. Bien aprovechado el cambio de fase. Nos quedan tres balas. Entonces recargamos y acaba la partida. Ahí está. Matamos a Kutlulu, mi amor. Y a ver. Aquí están entrando ahí a ese cuartito. Bueno, al menos dimos una de las tantas muertes que esperábamos con la estrella de gravedad. Y la Mozambique, ¿no? Terminamos muriendo once veces. Muchísimas veces, para ser honesto. Pero, ¿qué se le puede hacer? No estábamos usando mal el ganchito. Y la Mozambique como que no se nos dio ese... Ese combo, ¿no? Al principio. Entonces, pues... Tuvimos que cambiar. Agarrar una mejor opción. Que fue el cambio de fase. Que, pues, era lo más fácil. Ahora sí. Literalmente lo más fácil para poder vivir. Vivir y matar. Y ahorita ya nada más que acabe esto. Vamos a verlo en primera persona. Ah, de hecho ya murieron los enemigos. Entonces, pues vamos a echarnos otra partidita rápida. Espero que sea rápida. Y a ver si encuentra rápido también. Porque ese fue un problema. Ahorita se tardó bastantito en encontrar. Y nos dieron una skin de Mozambique. Ah, ya es generación 4 nivel 5. Ya casi. Estamos a 4 niveles de llevarla. Ahí a generación 9. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Llevarla a generación 4 nivel 9. Eso es todo lo que buscamos. Y creo que sí se va a tardar bastantito en encontrar. Eso es algo malo. Ah, no. Ya está, ya está, ya está. Justo cuando iba ya empezara a suspirar, ¿no? De desesperación. Qué bueno, qué bueno. Me encontró rápido. Hace muchísimo calor. O sea, entiendo que yo sea de la ciudad. Y que no esté muy acostumbrado a eso. Pero no sé, de verdad. Siento muchísimo calor. Y eso que está la ventana abierta. De verdad, últimamente en la ciudad se ha estado encerrando muchísimo el calor. Los que son de lugares calientes igual y se burlen de mí. Pero a nosotros se nos encierra el calor por la contaminación. Entonces, no sería muy amable que se burlen de nuestra contaminación. De nuestro cáncer de pulmón. Porque qué otra razón, ¿no? Para que se encierre tantísimo, tantísimo calor. Más que contaminación. De hecho, ahorita tenemos en la ciudad. No sé. Bueno, los que sí son de aquí. Pues obviamente ya lo conocen. Tenemos ya nuestro famosísimo doble no circula. Que no tengo muy bien la idea. Porque pues como ustedes ya sabrán, no tengo carro. Yo me deslizo. Me transporto en sistema colectivo metro y sistema colectivo camiones. Sistema colectivo micros. Entonces, pues este... No sé si esté bien con eso del doble no circula. Pero creo que consiste en que... No sé si es dos días al mes o dos días a la semana. Que tu carro no circula. Entonces, si tienes carro. Pues ya básicamente no vas a poder manejar a diario. Como yo tengo entendido en ciudades... Ahora sí que de aquí del México. Pero extranjeras. Eso no pasa. No tengo ni siquiera idea si eso existe. O sea, no circula. Que un día al mes o un día tantos días no circule tu carro. Pero bueno, ¿no? Entonces eso es para prevenir según el smog. Pero no. Sigue igual. Hay contingencia. Está gachito, ¿no? Está feo. Uno no puede ni siquiera salir a hacer ejercicio. Porque pues te puedes dar el riesgo de quemar tus pulmones. Tus hermosos pulmoncitos. Y pues eso. No tengo muchísimo calor. Por eso... No es nada chido. Pero ya vamos a cambiar de tema. Ouch. Ya están campeando ahí arriba. Al menos respawn hizo lo suficiente. Como para que si te quedas ahí arriba. Cuenta... Arribas. Cuenta como si te estuvieras saliendo del mapa. Y no haya gente quedándose ahí todo el tiempo. No sé si era el mismo. Ah, no, no. No me apareció como venganza. Con el ganso. Y por aquí escucho un enemigo. No tengo idea de dónde esté. Pero vamos a tratar de buscarlo. Espero que no esté atrás de mí. No, no está. Pero su spawn está enfrente del nuestro. Está casi, casi chocando. Escucho mucho, mucho movimiento. Ay, ay, ay. Una gemblock disparándome desde la espalda. Una torreta ahí. No. No puede cambiar de fase. Hasta quise hacer el tin, 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 tin. Pero no me salió. Y vamos a tratar de buscar esa manera de empujar a la torreta sin morir. Y sin que me vean mucho los enemigos. Ah, miren. Ahí está el Ciboss. El famosísimo campero con torretas. Ouch. Bueno, ya hay alguien más campero todavía. Black Life. Con razón va 9-4. Él es el que me estaba disparando desde la espalda con gemblock. Él es el que... El que me hizo ese dañito. Aparte de la torreta. Qué mal. Este mapa estuvo muy bien hecho como para que no campearan. Y es lo primero que están haciendo estos enemigos. Nada, nada buena onda eso de su parte. Ahí está. Ya la llevamos a generación 4 nivel 9. Ahorita ya vamos a ver el banner nada más antes de que termine este video. Para que ustedes vean cuantísimos banners me faltan. Honestamente, sí son muchos. Ahí está. Sí le alcancé a dar ese tiro. Y aquí alcancé a chocar con una piedra. Bien. Toma. Y aquí están reapareciendo, ¿no? Ya les cambiaron el spawn de aquí. Aquí hay un enemigo abajito. Zaz. Ya lo tumbaron. Le rompieron la espalda con ese tiro de Kraver. Igual y no se murió del tiro. Se murió de que... De que le rompieron todo. La espalda. Hasta matamos al Shaman 14. De hecho, usar cambio de fase ahorita, que ya lo estoy usando bien desde el principio de la partida, ha estado resultando pues ahora sí que bastante bien. Lo que sí es que casi no encuentro a los enemigos. La verdad, este... Busque y busque como ustedes están viendo. O espero que estén viendo. Pero no, no los puedo encontrar. Nada más, este... Estoy moviéndome por todos lados. Y tengo que moverme más de lo usual. Ay, 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 Dios. Me sacaron de mi cambio de fase. Ah, miren. Pensé que cuando te pasaba eso, que te sacaban del cambio de fase, incluso ya, aunque tú ya vieras blanquito, aún así te lo contaba. Pero no, parece ser que no, no te quita esa carga. Toma. Ouch, G2. Una G2 me terminó ganando. De hecho, ya llevaba bastante tiempo ahí, por lo que estaba viendo ahí en su killcam. No, no le hago nada de daño a esta torreta. Vamos a ver si podemos cambiar de fase adentro de ella para... Nope. Enfrente de ella sí. Ahí está. Ahora sí, ya la rompimos. Y matamos al shaman. Eso era justo lo que necesitábamos para no perder todos nuestros cambios de fase. Para tener al menos una carguita por ahí. El que está aquí adentro, escuché que trae cambio de fase también. Y estoy marcado, entonces... Se echó a correr. Pensé que tenía que empujarle con un poquito más de cuidado, pero no. Se echó a correr. Se terminó echando a correr. Ahí está. Este Sibos. Ya lo matamos. Le rompimos su torreta antes de que pudiera sacar alguna ventaja con ella. No vi de quién era la estrella de gravedad. Si aliada o enemiga, pero preferí nada más cambiar de fase por pura precaución. Ya casi acaba. Ya casi termina esta partida de enemigos camperos. Nada chido en un mapa tan bueno, tan bien diseñado para el movimiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate! Matamos al final de la G2, al que se oculta muchísimo. Y vamos a ver qué podemos hacer por algún otro lado, por aquí, por aquí, por Acuya. Están reapareciendo acá. Faller Sniper, no mueras, compi. Vengo por ti. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! Aquí matamos al Black Life, al de la Hemlock. ¡Uy, Dios! Me espantó. Quiero ver eso. Ah, es que sí me vio él desde su cambio de fase. Con razón me tuvo tan bien en sus ojos por ese tiempo. Entonces, pues ya, ya acabó esto. Ya nada más que... No, pues ya vamos a salirnos de la partida para que se suba rápido el video. Entonces, espero que les guste este video, amigos míos. Saben ustedes que, pues, yo los veo hasta la próxima. Y vamos a salirnos para ver ese banner. Rápido, rápido, aunque sea hasta el Maimen, ¿no? Y ya nada más. Ver la banderita. Banner, aquí está. Es una Mozambique, verde. Entonces, amigos míos, yo espero que les guste este video. Saben ustedes que yo los veo hasta la próxima. Y se la lavan. Perros.